Tengo algunas brochas de la línea Pro de Sephora y la verdad que me encanta la calidad Esta brocha mi hermana la tenía y muere de ganas de comprarla Es súper suave y densa y me encanta Esta la utilizo para el polvo, está gordísima, es la brocha 61 Se llama Pro All Over Powder y está sucia porque obvio lo utilizo Pero vean que densa está y me encanta que el palo es súper largo entonces va súper bien en el vasito Luego también me compré esta para contornear o también para usar el blush Esta es la Pro Angle Brush y... no, no Brush, Blush, como para el blush Y sí, está súper buena, esta también está sucia, la utilizo Y luego tengo esta que de hecho esta ya la había tenido una vez en mi vida Pero tengo ahora una nueva, esta es de la línea que es un poquito más barata Y se llama la Multitasker Complexion 45 Y ahora que con esta voy a utilizar mi base mineral de Tarte Pero no sé, tengo que probar Luego esto es súper random pero tengo un mini sample de Benefit, el Cap Brow Y sí, se supone que es como un gel en crema Pero es que en serio es la muestra más cute que existe del mundo Sacas aquí, tiene la mini mini brochita Y luego en este mini botecito puedes meter la brocha y sale tanto gel Es en el número 5 Creo que está un poquito oscuro para mí No sé, no lo he probado La verdad que no soy tan 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 de Benefit No utilizo mucho Benefit Pero les quería enseñar este sample porque está súper bueno el tamaño Está muy bien para probarlo Luego también me compré este polvo de Sephora Llevo muchísimo tiempo utilizándolo ya desde que lo compré Me encanta porque el acabado no es súper súper mate Es un polvo que utilizas en toda la cara Es súper finito, es el Micro Smooth Baked Face Compact en el color 15 Y la verdad que me encanta, está de súper buena calidad Lo siguiente es este, dice Moist Mist Pocket Bunny Es de la marca Tony Moly Es una marca, creo que es coreana Pero no estoy muy segura, sé que es asiática Todo el empaque como súper cute Y sí, la verdad que no son productos muy caros Y se supone que es como que un spray para la cara La verdad que no lo he utilizado mucho Pero yo creo que lo voy a utilizar antes de dormir Pero me encantan todos los sprays que son así Aparte me encantan los empaques como cute Y luego de Tony Moly tengo dos cosas más Tengo este lip balm que parece una boobie Pero sí, se supone que es como que un durazno Y en serio huele cañón a durazno Huele increíble Y huele a durazno de verdad También no lo he utilizado mucho Pero es que huele demasiado rico, no lo puedo dejar Y aparte estaba barato Pero sí, lo que no me gusta es que son los que le tienes que meter el dedo Ahorita tengo mis uñas cortas Pero si las tienes largas Todo lo que sea meter el dedo Las uñas largas es horrible Lo siguiente es este pandita Que igual me acuerdo que era como muy popular También es de Tony Moly Es el Panda Stream So Cool Eye Stick Y la verdad que lo probé mucho en la tienda Igual era barato Te lo pones en la mano y se siente súper súper frío Es para abajo de los ojos En la mañana se siente muy frío en la mano Pero lo he estado utilizando en los ojos Y siento que aquí abajo no se siente tan frío Es una tontería Obviamente no siento que haga gran cosa Pero estaba súper cute Lo quería probar Y estaba barato De hecho también le compré una a mi mamá Luego tengo este spray de las uñas de Sephora Es el Express Dry Nail Drying Spray Esto sí funciona Te pinta las uñas Me he hecho esto Y en serio ayuda muchísimo A que se sequen muchísimo más rápido Y eso me encanta Porque casi siempre me pinto las uñas Y ya me tengo que ir a dormir También me compré de Sephora Esta cosa De esos que le metes el dedo La verdad que muchos no hacen gran cosa Pero quería probar este Porque este es especial para glitter Entonces como que Tiene una esponjita adentro como más dura Y utilizo muchísimo glitter en mis uñas Y obviamente no es como magia De que un segundo y sale Pero la verdad que se ayuda muchísimo Para quitarte el glitter Y la verdad que me gusta mucho Luego tengo este concealer Y es el High Coverage Concealer Natural Finish Este es en el color 13 Y me encanta La verdad que pigmenta muchísimo Es muy full coverage Me tengo que poner muy poquito Abajo de los ojos Porque está muy muy pigmentado Y me gusta mucho Lo utilizo casi todos los días También tengo esta crema chiquita Para la cara de Sephora Es la Instant Moisture Cream Y me está encantando Lo utilizo todos los días Antes de ponerme mi primer Porque si hidrata la piel Pero tampoco es muy grasosa Es tan muy buena la verdad Luego también me compré este Creo que es como un serum Aceitito Dice que tiene magnesio La verdad que no sé Las niñas que trabajan ahí Me decían que este estaba buenísimo Tienen varios Tienen uno para piel con granitos El verde Que yo me lo quería comprar Pero ellas me dijeron como En serio no tienes tantos granos No lo deberías de utilizar Y estos como aceititos Que no son aceites Es como un líquido que te pones Solo son como por 14 días Y luego tienes que dejar Que tu cara como que descanse Algo así Eso me llamó muchísimo la atención Como que siento que sí debe de servir No lo he utilizado mucho Lo he utilizado como un día Pero es un goterito así Te pones poquitas gotas en la cara Y no se siente grasoso Se siente como un agua Luego tengo muchísimas mascarillas Estas de Sephora me encantan Como estilo muy de las asiáticas Ya las probé Y la verdad que me gustan No he probado las de los ojos Pero he probado las de la cara Que son de esas que viene Como con una máscara Que te pones de como una telita Y tengo varias de los ojos Porque están muy baratas Luego tengo estas de cara Y tengo también estas de los pies Que no las he probado Se supone que son como dos calcetines Que traen como un mectante adentro Entonces va a hacer que tus pies Estén más suaves No quiero utilizar Tampoco lo he probado Luego tengo estas toallitas de Sephora Y estas las quería probar Porque son toallitas desmaquillantes Pero dicen que tienen salicilic acid Que se supone que es bueno Por si tienes acné Y yo siempre tengo granitos Pero creo que estos son Es como si tienes como muchísimo acné O acné O sea, acné de verdad Lo mío no es acné, acné Y no estoy segura si fueron estas Pero algo me sacó granitos Como muchos, muchos granitos De que sentía mil marcas De que estaban saliendo Creo que son estas toallitas Entonces la verdad que las deje de usar No las voy a utilizar Entonces sí, creo que esto Si no tienes acné No las utilices Porque creo que no son muy buenas Luego me compré un lipstick de Sephora Y estos son nuevos Son los Sephora Rouge Matte Es súper cómodo en los labios Es un acabado mate Pero súper cremoso Y es en el color M3 Me encanta el color Es un rosita muy bonito De hecho se parece mucho Al de Urban Decay El Backtrack De hecho ya acabé con lo de Sephora Les voy a enseñar unas cosas Que no son de Sephora Pero que se las quería enseñar Porque pues solo son algunas cositas Este es una sombra De la marca Ylamazca Creo que así se pronuncia Ylamazca Algo así Es una marca que había oído A las youtubers ingleses hablar Sé que es una marca cara Pero vi la tienda en Dubái Y quería entrar Obviamente porque estaba súper padre Y diferente Nunca he entrado a esta tienda Y la verdad que no pensaba Comprar nada Porque obviamente No necesito maquillaje Pero dije Pues quiero probar la marca No voy a tener la oportunidad De probar esta marca Y sí me compré Esta sombra Cuando la soache Se veía súper bonita Y luego me di cuenta Que se parece mucho A las de Colourpop Pero aún así Está padrísima Me encanta el empaque La ves así Y como les digo Se siente un poco Como las de Colourpop No muchísimo Pero se siente como Muy pigmentada Pero como cremosa Y está súper metálica Y sí La verdad que la tenía que comprar Es como un color Rose gold De hecho se parece Al que traigo hoy En mis ojos Solo que la textura Es diferente La tengo que probar Y ya La penúltima cosa Que les quiero enseñar De maquillaje Que es este iluminador De la marca Wet n Wild Y entré a una tienda Aquí en Qatar El otro día Y entré Y me di cuenta Que pusieron Wet n Wild En una tienda Y es súper raro Porque la tienda Es como de electrónicos Como que ni al caso Pero lo pusieron Y encontré El súper famoso Highlighter Que me acuque todo el mundo Dice que está buenísimo Y obvio no lo voy a poder abrir Por fin lo logré abrir Y no lo he swatcheado Solo quedaban dos Y me compré uno Y agarré el otro Para dárselo a mi hermana Y era como Guau no lo puedo creer Es el Mega Glow Highlighting Powder Este es en el color Crown of my canopy No sé si este era El más famoso Creo que tenían como dos Y está súper bonito Siempre estaban agotados En la tienda De hecho está un poco oscuro No sé si esto Lo podría utilizar de iluminador Se ve muy oscuro en mi piel Pero bueno Lo tengo que probar Estaba muy emocionada De que lo conseguí Y ahora sí Por último Este es de marcas baratas También Y es este barniz De la marca de Revlon Lo compré en el aeropuerto No lo he visto aquí Creo que es algo nuevo Y es este como top coat De Transforming FX Es en el color 765 Holographic Pearls Y lo traigo en mis uñas Encima de un barniz azul Y se ve súper bonito Sí No es como que Tan tan pigmentado Tiene este acabado Como holográfico Padre Obviamente No son como las uñas Holográficas Las de gel Increíbles Pero siento que está muy padre Por si quieren algo parecido Les recomiendo Este barniz Está muy padre Y sí Ya por fin acabé Con mi mega Mega haul de maquillaje Ya sé que eran muchísimas cosas Pero llevaba tres meses Acumulando todo esto Y que no había hecho videos Como que los videos Que tenía antes Eran pregrabados Espero les haya gustado Y no les haya aburrido Tengo muchísimas ideas De videos De reviews Reseñas Swatches Y todo lo que quiero hacer Pero bueno Así es todo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Bye Bye